Toda persona tiene el derecho a un nivel de vida adecuado, que le asegure así como a su familia, la salud, el bienestar y especial alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales. Tienen asimismo derecho a seguros en caso de enfermedad, desempleo, invalidez, piudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia. Por circunstancias independientes de su voluntad. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio tienen derecho a igual protección social.